Vámonos con Maribel Guardia. Pues fíjate que Maribel, yo siento que en esta parte en donde ella intenta tener una conexión con su hijo, y es una cosa de cada quien, lo que cada quien crea y si hay la reencarnación o no y demás, habla sobre este como encuentro que tiene con su hijo Julián Figueroa y de que Julián antes de morir, pues de alguna manera le encargó a su hijo. Vean lo que dice. A un año de la muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia revela el encargo que una vez le hizo, sin que ambos supieran que pronto eso se haría realidad. Un día me lo dijo, mamá, ya ves que uno cuando tiene hijos siempre está pensando, mamá, si algún día me muero, por favor, prométeme que va. Hijo, por supuesto que lo voy a cuidar, pero me voy a morir primero, yo ya estoy viejilla, hijo. No, mamá, pero nunca se sabe. Bueno, bueno, así fue, nunca se sabe. Y es real, nunca se sabe. No hace falta llegar a viejo para morirse. En cualquier momento nos podemos morir y es muy dura la muerte. Pero tenemos que pensar, yo sí creo en la reencarnación, creo que existe una vida mejor que esta. La Virgen de Guadalupe me dejó verlo. Yo sé que fue un regalo que Dios me dio a través de la Virgen y ver a mi hijo en la luz, verlo feliz. Maribel atendió a la prensa minutos antes de iniciar una misa que este martes se ofreció en su casa para recordar a su hijo. Pues no es un día muy, no es un día fácil para mí. Pero bueno, me levanté llorando todo el día, me lloré toda la noche. No quisiera yo compartir cosas tristes con ustedes. Y también porque son un tesoro para mí, mi dolor, el amor por mi hijo, el duelo que estoy llevando. Aunque yo me levanto todos los días y hago un esfuerzo por sonreír y continuar, no es fácil, no es fácil. Lo que me lo hace fácil es este pitucito que tengo aquí conmigo. La actriz recordó la generosidad y el buen corazón que tenía su hijo, un lado poco conocido de Julián. Pero mi hijo era un muchacho con un corazón de oro, ¿no sabes? Él recaudaba dinero para operaciones, para la gente que necesitaba. Él ayudaba a los niños con cáncer. Él regalaba dinero a todo el mundo. De verdad, tenía un corazón de pollo. Y yo creo que era parte de su labor de que se iba a ir tan pronto en esta vida. Estaba al final estudiando psicología con beca porque llevaba notas de 10. Teníamos una relación increíble. Mi hijo y yo filosofábamos, leíamos libros, los compartíamos, los comentábamos. Y refrendó su deseo de que las cenizas de su hijo continúen a su lado, aunque Juan Marcos Figueroa, hermano de Joan Sebastián, ha dicho que le gustaría tenerlas en el mausoleo del cantante en Julián Tla. No, mira, las cenizas de Julián son un tesoro para mí. Digo, aunque mi hijo vive en mi corazón, pero no me gustaría que anduviera para el tingo y para el tango. Las personas que amas viven en tu corazón. Y Julián, pues obviamente su padre lo amó toda la vida y parte de ese amor está ahí, pero no es necesario que estén las cenizas ahí. Yo las quiero conmigo. Con imágenes de Froylan Martínez paraventaneando con información de Roberto Hernández. Originalmente Maribel no nos iba a dar una entrevista a ningún medio y lo entendemos, pero estuvimos obviamente esperando. Ella había salido al veterinario por un gatito que su nieto quería. Y al regreso es cuando nos da la entrevista. Y también nos la dio su nieto, Pati. Pero ella siempre es así. Pati, ayer hubiera sido el cumpleaños número 73 de Joan Sebastián. Juan, su familia lo recordó con una misa en Juliantla. Y además también a Julián Figueroa, que hoy está cumpliendo un año de haber partido. Ay, qué tristeza. Y esto fue lo que pasó. Qué fuerte. Este lunes 8 de abril, en el marco del natalicio número 73 de Joan Sebastián, su hermano Juan Marcos Figueroa no pudo evitar traer a colación a su sobrino Julián Figueroa, quien este martes 9 cumple un año de haber partido. Y es que Juan Marcos aún espera que algún día sus cenizas puedan reposar en Juliantla al lado de los restos de Joan, si es que Maribel Guardia lo consiente y autoriza. Por lo pronto, esto es lo que harán. Platicando con Maribel, hemos, para tratar de que esperemos que para el 2 de mayo, que era su cumpleaños de Julián, a ver si podemos que nos permita tenerlo aquí también, que nos comparta un ratito. Juan Marcos comparte cómo ha logrado sobrellevar la muerte de su hermano a casi 9 años de su partida. Me gusta pensar, siempre lo he dicho, que él se fue de gira. Que en algún momento voy a rezar a verlo. O sea, no pasa día que no lo recuerde. Y comentó que el mausoleo instalado en lo alto de Juliantla es visitado constantemente por los seguidores del llamado Poeta del Pueblo. Ha venido gente de Europa, específicamente, a recordar, a dejar un arreglo floral. O sea, le digo, mientras la gente siga escuchando su musical, va a seguir vivo. Finalmente, Juan Marcos reveló uno de los proyectos que dejó inconcluso Joan Sebastián y que involucraba a Anaí. Con Anaí tuvieron la fortuna de compartir muchas cosas previo cuando él hizo la novela de Tú y yo. Y Anaí era una niña, o sea, realmente, ¿no? Y compartían amistad de muchos años, ¿no? Previo a que él falleciera en febrero del 2015, estuvo en Tuzla Gutiérrez en un evento con su esposo, Manuel Velasco, el senador Manuel Velasco. Y estuvieron conviviendo y habían platicado de hacer algo en cuestiones musicales, ¿no? Con imágenes de Jorge Casasola para Ventaneando Daniel Aguilar. Y ayer, justo sobre este tema, Marcelia Figueroa, hija de Don Joan Sebastián, con Luis R. Conríquez, anunciaron aquí en la capital del país un material discográfico que tiene que ver con temas de Don Joan Sebastián. ¿Y ya lo grabó? ¡Ya! ¡Ah, qué maravilla! Ahí está todo. Y también actuó ella. Marcelia Figueroa, hija de Joan Sebastián, avaló el lanzamiento del sencillo de Ellas, uno de los 12 temas inéditos que forman parte del nuevo álbum del llamado Poeta del Pueblo y que fue grabado de manera póstuma con el cantante Luis R. Conríquez. En conferencia de prensa, Marcelia aseguró que para dicho lanzamiento, ella y el resto de los herederos de Joan estuvieron de acuerdo. En este caso, yo estoy aquí representando, como bien digo, a toda la sucesión de mi papá, a mis hermanos, a mi madre, que somos quienes tomamos las decisiones. Es difícil, como se pueden imaginar, de repente, porque somos bastantes, porque tenemos que estar de acuerdo y cada quien tiene un punto de vista diferente. Pero Marcelia no pudo soslayar la controversia que existe con su media hermana Juliana, quien se ha mostrado inconforme con la posible repartición de bienes de Joan Sebastián y el manejo de su legado. No tengo mucho que comentar ni conozco del tema, pero te puedo decir que José Manuel, Zarelia, mi mamá, Alina, Deyavé, mi hermana y, bueno, Julián, que en paz descanse, también siempre estamos en excelente comunicación todos y es así como se toman las decisiones. En entrevista con todos los medios, Marcelia no descartó que pudiera suscitarse algún conflicto con Juliana. No lo sé si alguien podría o no dar problemas. Ya veremos, esperemos que no, esperemos que todo salga increíble. ¿Cómo se haga regalias de manera equitativa? Siempre, 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 todo como debe de ser. Por su parte, Luis R. Conriquez se dijo feliz de grabar de ellas, aunque no quiso hablar de la golpiza que le dio su todavía esposa Karen Caro al supuestamente haberlo encontrado con un amante. No, pues estamos muy bien, trabajando, siguiendo, dándole vuelta a la hoja y dándole para adelante, haciendo lo que siempre sabemos, hacer música, hacer eventos. Con imágenes de Israel Vázquez para Betaneando con información de Alejandra Sánchez. Oigan, si alguien dio ejemplo de humildad en su reciente visita a la Sultana del Norte es David Beckham, dueño, el rey de reyes. Justamente, porque llegó, porque su equipo está... No, no, no. No, te voy a decir algo. A ver, a Messi no te le podías acercar el guardaespaldas, con tu respeto, que es rudísimo. Y mi David, había imágenes... Claro, y se acercaban los niños, él pedía que se acercaran en el camino, un policial hizo así como puedo, y el selfie muy bien portado. Como envidió a cualquier regio que lo tuvo cerca. Llegó a un restaurante y se metió hasta la cocina. Es que ya no es tan famoso. Eres un guapo, como no va a ser famoso. Vamos a ver. Vaya alboroto que se vivió en San Pedro Garza García, con la llegada del exfutbolista y superestrella David Beckham, dueño del Inter Miami, quien visitó Monterrey por el partido de la Conca Champions. Tras arribar en su jet privado, junto con su hijo Cruz, el exfutbolista hizo una parada en un conocido restaurante, donde disfrutó de una buena cerveza y comida tradicional como tacos y chile piquín, tal como presumió en sus redes sociales. Por supuesto, la noticia de la llegada de la superestrella del balompié provocó que sus fanáticos acudieran a dicho lugar para tratar de tomarse una foto con él. Pero su visita no paró ahí, pues el exfutbolista se metió hasta la cocina, donde saludó a los empleados del lugar. David y su hijo salieron del restaurante en medio de una multitud de fanáticos y, por supuesto, nuestras cámaras estuvieron ahí. Finalmente, Cruz Beckham logró llegar a su vehículo en un accidentado encuentro con los fans, pero haciendo gala de humildad, se dio tiempo para constatar que nadie saliera lastimado. Paraventaneando con información de Italia Herrera. ¡Bien! ¡Qué bonito! Una lección, lección para, déjame ver cuántos... ¿Cuántos locales no hay aquí que apenas nos han hecho? Para los que se enojan en el aeropuerto, no te me acerques. ¡Quítate de aquí! ¡Qué envidia de verdad esta que corroe de aquí hasta acá! ¿Hasta calor te dio, Casta? No, 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 ni me parece. Ya, bueno, ya... No, ya no quiero... No les digo... No, no lo digas. No, no voy a... Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es Ventaneando. ¡Ventaneando! Ventaneando, 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 desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.